hola qué tal amigos bienvenidos a la informática sencilla en este vídeo lo que vamos a hacer vamos a comprobar que nuestro equipo es compatible con windows 11 les voy a ahorrar el trabajo en la descripción del vídeo tendréis el link simplemente lo que haremos es copiarlo abrimos el navegador el que utilizáis habitualmente en la barra de dirección pegamos damos intro nos va a llevar a la página de microsoft donde vamos a descargar la aplicación en esta opción que pone aquí descargar la ppp comprobación del estado del pc le damos un clic y nos va a descargar ya la aplicación esperamos a que finalice una vez que haya finalizado le damos en mostrar carpeta nos va a llevar a la ventana de descargas y vamos a ejecutar la aplicación ya podemos cerrar todo en esta ventana aceptamos los términos y le damos instalar esperaremos que el estado de la barra que veis aquí llegue al final y esa ya está la olla la aplicación una vez que haya finalizado nos va a salir esta ventana con dos casillas abrir comprobación de estado del pc windows o agregar el acceso directo al escritorio marcamos la primera le damos finalizar nos va a ejecutar la aplicación nos muestra esta nueva ventana a la izquierda tendremos las especificaciones de nuestro equipo y donde pone comprobar ahora de color azul le damos un clic y en mi caso como veis aquí este equipo no cumple actualmente windows 10 requisitos del sistema ni el equipo admite el arranque seguro ni el tpm 2.0 y el procesador no es compatible con windows 11 entonces no puedo instalarlo en el caso de que sí que sea compatible simplemente les mostrará una ventana diferente que sería esta que veis aquí este equipo puede ejecutar windows 11 y listo ya podríamos descargar instalar en el windows 11 bien por nada ya sabéis la descripción del vídeo tenéis el link para descargar o os ahorro el trabajo para no tener que andar buscándolo y nada más espero que les sea de ayuda un cordial saludo y hasta la próxima chao